El día de la madre, que todo lo aplazan ya. Ya, hasta el día de la madre, sí, pero ya lo se verán el 13. Bueno, buenas noches, jóvenes de Administración de Ibero y Retención de la Fuente. Vamos hoy a seguir con el tema. Había un trabajo de investigación sobre la tabla de retención en la fuente. Ya les voy a mostrar. Para manejar, pues, recordarles, ¿no? Esto ya ustedes ya lo deben de tener, pero no está por demás hacerles recordarles. Sería esta. ¿Cómo es el manejo de esta tabla? ¿Listo? ¿Ya la están viendo? ¿Ya la están viendo? Sí, profe. Señor. Sí, profe. Bueno, listo. Ustedes miren. Aquí lo interesante es aprender a manejar las tablas. Hay empresas que, por su gran movimiento que tienen, no hacen, no hacen, no trajan la tabla. Le hacen retención a todo. Y eso no quiere decir que está mal. Le hacen retención a todo. Aquí entró Lina Marcela. Muy buenas noches, Lina Marcela. Entonces, le hacen, por ejemplo, vamos a explicar la base. ¿Cómo se trabaja la tabla? La base mínima en VT, pues, no le paremos bolas a estos 27, 0, 92. Paremos las bolas a las bases. A las bases, ¿ya? Licef Banegas también acaba de entrar. Ya se va comprensando el grupo. Bueno. Entonces, por ejemplo, en la primera tenemos compras generales declarantes. Dice que la base mínima es 980 mil pesos. Y como es declarante, pues, se le va a hacer una retención del 2,5%. Y en la clase pasada creo que ya vimos quién eran los agentes retenedores, ¿cierto? Ya los vimos, ¿cierto? Las personas jurídicas, las personas naturales como ingresos o patrimonio bruto en el año anterior de 30 mil VT. Las notarías son agentes de retención. Entonces, hay empresas que por políticas no manejan esta tabla de conceptos. Le hacen a todo retención. A todo. Así vayan a comprar 200 mil pesos, hacen retención. Pero cuando estamos en la academia, pues, vamos a hacerle a manejar la base. Entonces, dice que cuando yo hago compras generales, recuerden que el que paga o el que compra es el que retiene. Entonces, yo hago unas compras a personas que declaran. Entonces, le hago una retención. Compras de 980 mil hacia arriba. Le hago una retención del 2,5%. Y si le estoy comprando a una que no declara, pues, le hago una retención del 3,5% siempre y cuando la compra sea de 980 mil pesos hacia arriba. Si yo, por política, voy a manejar la base y hago una compra de 500 mil, pues, no aplico retención. Ahí lo que pasa es que al final del tiempo, cuando usted hace la estógena, de pronto, a una empresa usted le retuvo en el año 10 millones, pero nunca le hizo retenciones. Entonces, bueno, tener los soportes que no fueron compras de 500 en el mismo día. Entonces, usted por la mañana, 500 mil y por la tarde, otros 500 mil. Pues, ahí como que se pone la cosa maluca, ¿no? Aunque yo vuelvo y repito que a las personas que le hacen la... A mí me gusta que a mis clientes le hagan la atención porque es un ahorro, un anticipo. Ahora vamos a mirar eso porque se convierte en anticipo. Entonces, compras iguales o superiores a 980 mil pesos, si la persona es declarante, el 2,5%. Si no, el 3,5%. ¿Cómo hemos hecho cuenta? Con el RUD. Acuérdense que en el RUD se dice no responsable de IVA. Dentro de las obligaciones ya aparece si es declarante o no es declarante. Eso es lo que más común es comprar con tarjetas de crédito. Cuando no hay base y dice 100%, quiere decir que no importa cuál sea el valor, se retiene el 1,5%. Ustedes vamos a poner ahí como ustedes se imprimieron la tabla, un asterisco a compras generales declarantes y a compras generales no declarantes. Vamos a mirar otra, pues, de las que más utilizo yo. Vamos a mirar servicios. Aquí, servicios generales declarantes, la base es 145 mil pesos. Y servicios generales no declarantes, la base es 145 mil. A los declarantes le hago, si pago un servicio de 145 hacia arriba, le hago una retención del 4%. Y a los no declarantes, el 6%. O sea, es que a los que no son declarantes se les hace más retención. Y prácticamente, si esa persona no declara, pues, ahí se le convierte en impuesto. Ojo, sabiendo, pues, de que la retención en la fuente no es un impuesto, es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta, y si es del IVA, pues, un mecanismo de recaudo anticipado del IVA, el famoso RETE-IVA. Y si es el RETE-ICA, pues, es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de industria y comercio. Ahora les explico un momentico eso cómo funciona, cómo aplica. Bueno, entonces tenemos bases 980 mil. Donde hay números, son bases. Donde hay 100%, y vamos por acá, por ejemplo... Arrendamiento de bienes muebles. Bien mueble, ¿cuál es? Aquí es que se puede mover, ¿no? Entonces, si yo adquiro un carro, es un bien mueble. 100%, o sea, no importa el valor que pague, le hago retención del 4%. Si es arrendamiento de bienes inmuebles, a los declarantes el 3,5% y a los no declarantes también el 3,5%. 980 mil por hacia arriba. A mí me gusta manejar bases. En las empresas que yo asesoro. Comisiones honorarios a personas jurídicas, 100%, quiere decir, si yo le pagué 100 mil, 10 mil, 20 mil, un millón de pesos, le hago una retención del 11%. Y si la persona es honorario de comisión, no declarantes, el 10%. ¿De lo qué? De lo que le pague. No interesa qué valor sea. Así es. Dígame. Yo tengo una pregunta. ¿Usted de pronto no sabe cuánto es el impuesto que se le cobra a, por lo menos, a una apuesta deportiva o a un apuesto del casino? No, a ver, cuando, eso se llama premio, juegos de azar, por aquí va a haber una retención, no impuesto, no retención. Por acá va a haber en la tabla. Juegos de lotería y juegos, vea, loterías, rifas y apuestas y similares. La base es un millón 743 mil, pero si usted se gana un chance de un valor superior, igual o superior a este, la chancera te va a dar una retención del 20%. Si te gana una lotería, ya sabe que la lotería te va a retener el 20%. ¿Esa era la pregunta? Sí, profe, gracias. O retención en colocación independiente de juegos, suerte de azar, 182 mil pesos del 3%. Bueno, más que todo, aplicación de las rifas a apuestas y similares. El turno casi no le gana un poco de plata, pero ellos te ganan una retención, siempre y cuando se pase el 1 millón 743 mil pesos. Si no, no. Bueno. Entonces, esto es en cuanto a la retención en la fuente sobre el impuesto de renta, ¿cierto? Sobre el impuesto de renta. Entonces, ahí ya les meto a ustedes el RTE IVA. ¿Qué es el RTE IVA? Pues es la retención que se hace cuando yo voy a pagar una factura y me estén cobrando un IVA. Entonces, le hago RTE IVA del 15% del IVA. Ese IVA ha tenido, una vez estaba en el 75%, después bajó al 50% y ahora está en el 15% del IVA. Pero, ojo, entre el régimen común, para hablarlo de, hay pocas de atrás, entre el régimen común no se hace en RTE IVA. Es decir, entre no responsable de IVA, que no es un gran contribuyente, no se hace. Es decir, el gran, el grande, el pez grande se come el pequeño. El gran contribuyente sí le hace RTE IVA al responsable de IVA, pero el responsable de IVA al gran contribuyente, no. ¿Listo? Y la base es, el valor del IVA le aplican el 15%. Esa es la base. Y para el RTE ICA, pues la base es la tarifa. Acuérdense que cada municipio, les voy a compartir esto. Acuérdense que cada municipio tiene su estatuto tributario individual, son independientes. Y lo que para un municipio puede ser el 4 por mil, para otro puede ser el 7 por mil. El impuesto de industria y comercio, que es uno de los pilares fundamentales de los, de las empresas, de los municipios, perdón, de los entes territoriales. Entonces, cuando se hace el RTE ICA, se hace sobre el valor al cual está grabado el producto. Por ejemplo, si yo le voy a comprar a una persona que está grabada con el 5 por mil, pues ese 5 por mil es lo que lo voy a retener cuando lo vaya a pagar. Ah, que está, no, que es la, el servicio o, o la actividad económica está grabada con el 7 por mil. Le retengo el 7 por mil. ¿Ya? Bueno, eso sería como la parte en cuanto a las retenciones. Veamos, vamos a hacer un recorrido ahorita entonces, sobre el fenómeno, pues, de la contabilización de la retención en la fuente. Acá estamos. Dice, contabilización de la retención en la fuente. Para contabilizar la retención en la fuente, se utilizan dos tipos de cuentas. Una para el retenedor y otra para el retenido. Aquí está en un recordero, es porque contabilidad 1, le enseñé esto, ¿no? Entonces, nota, el que retiene es el que paga o compra. Y el retenido es el que recibe la plata, o sea, el que vende. El retenedor, cuando la empresa retiene, se afecta una cuenta de pasivo llamada retención en la fuente por pagar. Código 2365. En este caso, la empresa es retenedora. Ejemplo, se compra mercancía al contado a persona declarante la suma de un millón de pesos. Con cheque de Bancolombia, IVA-19 de retención, ver tabla. Antes, si yo voy a ver la tabla, pues ya me estoy dando cuenta que la va a ser un 980 mil. O sea, que aplica. Porque estoy comprando, es un millón de pesos. Entonces, al millón de pesos le aplico el IVA, daría 190 mil pesos. Y al millón de pesos le aplico el porcentaje del 2,5%, asumiendo que la persona que le estoy comprando declara. Obsérvese que la base es el mismo valor de la mercancía. De pronto, hay gente que le saca el millón de pesos, le saca el IVA 1,190. Y al millón 190 le sacan la retención, ¿no, señor? La base es el mismo valor de la mercancía. Bueno, entonces tenemos aquí el planteamiento, un millón de pesos. 62,05 manejando el sistema periódico. Más IVA, 190, 24,08. Daría igual, un millón 190 mil pesos. Menos la red de fuente del 2,5% sobre el millón, serán 25 mil. Total, un millón 165 mil. Entonces, ¿cómo contabilizamos el retenedor? Compra mercancías, un millón de pesos. IVA por pagar, acuérdense, el IVA es contable, al debe. 190 mil pesos. La red de fuente a la vez, 25 mil. 25 mil. Ahí queda contabilizado el retenedor. Ahora, ¿qué pasa con el retenido? Miremos el retenido. Dice, cuando a la empresa le retiene, o sea, vamos a ver la contraparte. Aquí estamos haciendo la parte del agente retenedor. ¿Cómo contabiliza el agente retenedor? Y lo mismo el rete IVA, que es 23,67, 23,68. Y el rete IVA irían a la ver. Entonces, cuando a la empresa le retienen la feta de una cuenta de activo llamada anticipo de impuestos. Código 1355. Ejemplo. Voy a tomar el mismo ejemplo. Si este señor está comprando, quiere decir que se está vendiendo. Entonces, se vende mercancía al contado, persona declarante. La suma de un millón de pesos con cheque de Bancolombia. IVA irían a la retención de la fuente Vertabla. El mismo ejemplo. Los mismos cálculos. La misma situación, pero cambia ya el código. Porque el millón de pesos ya es una venta. 41,35, comercio por medio y por menor. El IVA 24,08 es el mismo, pero va a la vez, porque es un IVA generado. Y esa retención que me va a hacer el comprador, a mí se me convierte en un anticipo de impuestos 1355. Total, 1,165 caja, porque estoy vendiendo de contado. Así me den un cheque. Yo lo meto a la caja. Entonces, mire la contabilización de ese señor, del retenedor. Y es la misma que ese, pero con los al contrario y cuentas diferentes. 11,05 caja al debe. 1,165,000. 13,55 anticipo al debe. Mire, se me convierte en un anticipo. Se me convierte en un anticipo al debe. El día para pagar a la vez, porque es un IVA generado en ventas. Y comercio a la vez, igual 1,190,1,190. Bueno, eso es un ejercicio que ya. Tomando un ejemplo. Contabiliza la siguiente transacción comercial, tanto para el retenedor como para el retenido. Se compra. Mercancía, persona declarante por valor de 2 millones a crédito. IVA 19. Derecho de fuente 2,5 por ciento. Es la misma cosa, 19 por ciento, 2,5. Mire como que el día para el retenedor y como para el retenido. Los cálculos son iguales. Y lo que está con verde es la contabilización del retenedor. Y lo que está con azul, del retenido. Lo hago así para que vean que los cálculos son lo mismo, pero que a mejor las cuentas. Aquí está el retenedor, compra de mercancía, 2 millones al debe. IVA por pagar 380 mil al debe. Rete de fuente, 50 mil a la vez. Provedores, a la vez. Y el retenido va a ser lo mismo, pero clientes, 2.330. Anticipo, 50 mil. IVA por pagar 380. Esto aquí me quedó. Provedores, eso siempre lo prueba es el comprador. Comprador que va a pagar el IVA y la retene fuente. No, ojo lo que está diciendo. Solamente el IVA nomás el que se vende. El comprador, el comprador el que paga el IVA, perdón. No, señor. Ah, sí, el comprador, el consumidor. El consumidor, acuérdese. El consumidor. Porque si yo compro mercancías que voy a volver a vender, acuérdese que me lo puedo descontar. Lo puedo descontar. Sí, claro. No, 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 no. No, 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 no. Ir a la retene fuente, yo lo que le hago es un favor a la DIAN, si soy agente retenedor, de hacer la retención y al mes siguiente se la consigno a la DIAN. No quiere decir que la mercancía más y más barata. Un millón de pesos, ah, le entregó, le hago retención sobre el millón de pesos, le entrego 900, en el caso de 900, ¿qué? 65, no, ¿cuánto lo tuve? 975 mil pesos. Y los 25 mil pesos, al mes siguiente, se lo doy a la DIAN, o sea, completo el millón. O sea, no es que me bajan el más barato. Las personas que no declaran, pues, obviamente, eso le queda a la DIAN. Pero si yo hago mi declaración de renta, y resulta que me hacen más retenciones de lo que yo voy a pagar de impuestos, ese IVA, ¿ves? Perdón, esa retención a la fuente, pues, me queda a favor. Me queda la 355 a favor, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Listo aquí? ¿Una pregunta? Dígame. ¿Todo gran contribuyente necesariamente también es autorretenedor de renta o no? No, no todos. ¿Hay grandes contribuyentes? La gran mayoría sí. Hay grandes contribuyentes que le dicen a la DIAN, venga, déjeme, yo me autorreteno. También porque tiene mucho movimiento, ¿ya? Entonces, venga, yo me autorreteno. ¿Ya? Pero, pues, debe decir en la factura, somos autorretenedores. Si no lo dice, pues, no. Pero eso es más que todo del DIAN para nosotros, porque uno que es solamente responsable de IVA no le puede hacer retención al DIAN arriba. Bueno. Pero bueno, me ha escuchado esta responsable de IVA. No, es que la pregunta que me hicieron, que si todos los grandes contribuyentes son autorretenedores. No. La mayoría sí, pero no todos. ¿Y qué es la factura? Debe decir, somos autorretenedores. Sí. Bueno. ¿Preguntas allí, jóvenes? Aparte de las que ya han hecho. ¿En qué beneficia autorretenerse uno? Lo que dijo ahora, profesor. ¿Qué pasa? Cuando la gran empresa es grande y gran contribuyente, creo que retenerse también es bueno. ¿En qué beneficia la empresa ahí? ¿El gran contribuyente cuando es autorretenedor? Sí, cuando yo te hizo la pregunta, usted dijo que a veces las grandes empresas se autorretienen. No. Los que le dicen a DIAN, vean, señores DIAN, autorícenme para yo ser autorretenedor. Entonces, si la DIAN dice que sí, uno se autorretiene. ¿Qué se hace ahí? Pues, porque son empresas tan grandes, multinacionales, pues, que sería muy engorroso y para el tiempo, pues, quién le hizo retención y quién no le hizo retención. Ellos saben que más bien dentro de su contabilidad ellos mismos se hacen la autorretención. Ellos mismos manejan la 23, 25 y la 13, y 55 al mismo tiempo. Es como cuando el impuesto a la actividad cree. O el artículo ciento. ¿Quién me recuerda de los que hacen retención en la fuente por ventas, autorretención por ventas? ¿Quién hace ese formulario aquí? ¿Ninguno? Artículo 114, 141. Formulario 350. ¿No? Bueno, para ahí no me acuerdo. Para introducir, para que tengan, bajen el formulario 350 que es el de la retención en la fuente. ¿Listo? Entonces, las empresas que anteriormente se habían acogido al CRE, al impuesto de la actividad CRE en el año 2016, un impuesto que se creó para motivar a las empresas donde lo desoneran del pago el 4 por ciento, el 8.5 en salud y el 2 por ciento de escena y el 3 por ciento de Instituto Colombiano de Vestad Familiar, pero se quitó eso y entonces dijeron quiénes se quieren acoger a la autorretención en ventas. Entonces, las empresas, la gran mayoría, las sociedades, las que se acogieron a ese beneficio, ellos mensualmente se autorretienen según las ventas y según la actividad económica que ellos tengan. Más adelante, cuando veamos el formulario 350, se lo voy a explicar. Según la actividad económica que ellos tengan, hay unos porcentajes de autorretención, 4, 4, 0.4 por ciento, uno, bueno, no me recuerdo los otros dos, yo me he dado mal 0.4 por ciento. Entonces, lo obligan en las ventas del mes a hacerme la autorretención porque estoy o me COVID o estoy beneficiándome de no pago de salud, de escena y CBF solamente pago el descuento que le hago a los trabajadores del 4 por ciento en salud y el 4 por ciento en cada compensación familiar y el 10 y el 12 por ciento de pensión. Pero, esa es la condición, cada mes se tienen que hacer las auto retenciones. Más adelante lo miramos así. Bueno, entonces vamos, ya no hay más preguntas, preguntas. Profe, buenas noches. Buenas noches. Es que hay un compañero que está escribiendo en el grupo que no ha podido ingresar y que no ha podido ingresar, el joven Oscar Hernández. No sé si usted vuelve el envío. Diría que vuelve porque no lo tengo en la sala. Oscar, 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 Oscar. no lo tengo en la sala. Dile que que salga y vuelve e intenta ver si me me da el acceso. Bueno, vamos a ver entonces ahorita tengo aquí unas diapositivas para entrar. Bueno, entonces ahí es como un recorderiz. Por ahí a los que vieron conmigo Contabilidad 3 que vimos las retenciones de la fuente por salarios, pues se la enseñó de una forma muy sencilla, muy a su nivel, muy elemental, pero ya aquí ya a esta distancia del partido ya hay que verlas ya más técnicamente. ya les comparto aquí. Retención en las fuentes sobre los salarios de los trabajadores. Recuerdo que cuando ahí ya me sonó casi yo. Ahora creo que ya entró. Bueno, Oscar. Ya entró Oscar, ¿no? Bueno, entonces les decía a ustedes de una forma muy sencilla, vean jóvenes, para hacer la decisión de la fuente por salario, entonces, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar el total de vengado le aplicamos el 25% y a ese valor me da la base para dividirlo sobre la VT e ir a buscar una tabla a poner el artículo artículo 383 del estatuto tributario. Así lo hacíamos ya, de esa forma, ¿no? Bueno, aquí hay muchos que no han visto nómina, que lo vamos a ver en costo, entonces, ahí lo vamos a recordar. ¿El artículo 8? Artículo 383 del estatuto tributario. Profe, usted dice que del total de vengado se le suma el 25% y sale la... No, 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 que le digo, a ese nivel, ahorita lo vamos a ver también, pero con más, un poquito más complejo. se dice que el 75%, el 25% me dijo que aquí alguien en espera, otra vez, Oscar. Sí, a ver, la norma dice el 25%, y van apuntando eso, el 25% de los pagos laborales están exentos, es decir, que no pagan impuestos, el 25%. Entonces, la fórmula que en ese entonces yo les enseñaba era coger, muchachos, cojan el total de vengado por el 75%, o sea, para sacar lo grabado. Por ejemplo, yo me ganó 5 millones de pesos, total de vengado 5 millones de pesos por 75%, quiere decir que la base que está grabada es 3 millones 750 mil. de los 5 millones que me gano, ¿de acuerdo? Y que a esos 3.750, ¿cómo? Una pregunta, ¿usted dijo 25 o 75? 75 grabado y 25 exento, para que dé el 100. 75 grabado. 75 está grabado con V y el 25% está exento. Entonces, para hacerlo directo, ¿yo qué hago? Cojo el total de vengado, lo divido, perdón, lo multiplico por el 75% y me da directamente el valor base para decir, mire, de los 5 millones de pesos por el 75%, da 3.750. Eso es lo que está grabado. Y sobre eso, le voy a hacer retención a la fuente. ¿De acuerdo? ¿Sí me entienden o les muestro la tabla y a la forma sencilla, después pasamos a la compleja. A los 5 millones les contamos el 25% y queda el 35% y los 75% que es lo que quedó, los que le hacemos la base de la retención. Pero eso es lo que yo no quiero hacer. Yo no quiero coger los 5 millones por el 25% y después hacer la resta. Lo hago directo. Es lo mismo, o sea, un paso más, un paso más, pero es lo mismo, o sea, le quitas el 25%, te va a caer los 3 millones y algo. 3 millones y 750, sí. Que es la base a la cual vamos a hacer la retención. Sí, señor. Así es. Así es. Pero el menos complejo solo se coge los 5% por el 75% para no confundirnos más. Claro, de hecho, de esa manera. A Carlos Diego le gusta para ir de la alcaldía para ir a Dari, él le da la vuelta a la manzana tres veces para llegar allá. Ah, pero es lo mismo, de esa manera. Como lo entienda. Sí, yo me entiendo así. Ya lo mismo. Como usted lo entienda. ¿Ya? Y de pronto hasta sale mejor así cuando veamos ya la depuración un poquito más compleja. Venga, pero vamos, está una tabla. La tabla del artículo 308. ¿Ustedes ya compran todos los asuntos del utario o no? Yo sí, compré el idioma. Profe, al WhatsApp puse uno en Excel que está el procedimiento uno de salarios. Está formulado por si de pronto no sirve. ¿Ese es de acounte? Sí. Mira que lo estaba buscando y no lo encontré. Ahí lo puse en el WhatsApp. Aquí lo estoy viendo. Sí, pero, bueno, sí, está bien. Ese está perfecto. Vamos, vamos, voy a bajarlo. Voy a mandármelo al correo y lo bajo. Y también alguien también subió el formulario 350, ¿no? Está muy efectivo. Déjenme, entonces, comparto bueno, voy a aplicarle la forma sencilla. pasamos de lo simple a lo complejo. Sí, miren, voy a buscar la tabla la tabla el artículo 383, búsquenlo, del estatuto tributario, ahí hay una tabla. ¿Qué es la tabla? ¿Qué es la tabla? Ah, sí, por aquí dice, desde menor a cero hasta 95, el 0.0 por ciento. Esa tabla, esa tabla. artículo 0, artículo 0, artículo 0, artículo 63, ¿cierto? Sí, señor, hemos dedicado en el artículo 63, hemos dedicado el artículo 23 de la ley 1111 del 2006, hemos dedicado por el artículo 13 de la ley 1607. de que la retención en la fuente se aplica a los pagos gravables efectuados por las personas naturales o jurídicas de las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones iliquidadas organismos de relación laboral o legal reglamentada y los pagos recibidos por concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivencia y sobre riesgos laborales, será que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención en la fuente? Esta es la tabla. Bueno, ya la vamos a un momentito. Ahí está la tabla, ¿están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo. Vamos a tomar los cinco millones de pesos. No, pongamos un valor más altico. Pongámosle nueve millones de pesos. Hagamos el ejercicio. Coloque allí cálculo, retención en la fuente de un trabajador que tiene un total de vengado de nueve millones. listo. Ustedes, coloque ahí paso número uno. La fórmula es, haga la fórmula, total de vengado por el 75%. reemplaza nueve millones por 75% da 6 millones 70, 70, 50, esperate un momentico porque está muy rápido. Me queda hasta el total de vengado. La fórmula, total de vengado por 75%. Igual base, para que quede ahí la fórmula bien, igual base. Entonces vamos a reemplazar nueve millones por el 75% da 6 millones 750, 6 millones 750, ¿verdad? 6 millones 750, listo. Esa es la base, ahora paso dos. La base dividido entre la VT base dividido VT vamos a traer el 20-21 ¿en cuánto está el VT? 36, 308 36, 36 millones 308 listo. Entonces coba esos, la base dividida entre la VT del año. Entonces ahora coba los 6 millones 750 dividido 36, mil 308 ¿cuánto le da? 186 no, no me conocí 185 punto 90 manejemos dos decimales 186 punto 90 manejemos los dos decimales ¿listo? ¿ya? No me tengo una pregunta ¿por qué se están manejando los dos decimales dice 186 y sería 185 punto 90? Ahí me da 185 punto 90 185 90 eso me da 185 punto 90 listo eso coloque ahí 6 millones 750 dividido entre 36, 308 igual 185 punto 90 coloque VT eso es un VT VT ¿qué quiere decir amigo ya? 6 millones 750 que es lo que está grabado lo convertí a VT para llegar y manejar la tabla que están viendo ahí que están viendo en la imagen porque la imagen que están viendo allí se maneja en rangos de VT no en valores eso anteriormente le habían sacado una lista ni la berraca larguísima de puros valores de un millón a un millón cien tanto ¿sí me entiendes? ahorita ya no ellos dijeron no con VT y hagamos una tabla estándar esa es la tabla estándar entonces yo lo que tengo que hacer es convertir a VT y ir a la tabla donde encuentro ese valor en qué rango está entonces ahí mire la tabla cómo está de 0 a 95 VT no se hace retención cero de 95 a 150 no le pare bolas a la tarifa marginal para el bolas a la fórmula aquí hay una fórmula ingreso laboral grabados expresado en VT menos 95 VT cierran paréntesis por 19% en caso de que al hacer la división no hubiera dado este rango existe otro rango que es de 150 360 ¿qué dice la fórmula? abro paréntesis ingreso laboral grabado expresado en VT menos 150 VT cierro paréntesis por 28% más 10 VT ¿qué dice el tercer rango? el cuarto rango perdón el cuarto 360 640 VT ingreso laboral grabado expresado en VT menos 360 VT cierro paréntesis por 33% más 69 VT y así sucesivamente ¿claro? ¿está claro? ¿ustedes cuánto nos dio? 185 coma 90 entonces yo les pregunto ¿en cuál de estos rangos encuentro 185 punto 90? en el tercero 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 correcto en el de 150 a 360 perfecto entonces mide la fórmula vamos a hacerla ahora paréntesis ingreso laboral grabado expresado en VT ¿cuál es? 185 coma 90 ¿cierto? 185 punto 90 es el valor grabado en VT o sea los mismos 6 millones 750 mil pesos bueno menos ¿cuánto? dice la fórmula menos 150 entonces hay 185 perdón 185 menos 150 ¿no? UTV 185 punto 90 menos 150 VT unidad de valor tributario ¿cuánto le da? 35 coma 9 ¿ya? a ver a ver por regla matemática mide que hay una fórmula hay una algo entre paréntesis y después se multiplica por el 28 más 10 por regla matemática ¿qué tiene que hacer uno primero? la multiplicación la multiplicación no señor no señor destruir el paréntesis destruir el paréntesis es lo primero que tiene que hacer destruir el paréntesis ¿sí o no? entonces vamos a destruirlo tengo 185 punto 90 menos 150 VT igual 35 punto 9 ¿cierto? ya destruí el paréntesis por 28 por ciento ¿cuánto da? 143 punto 9 ¿para qué? no 10 punto 0 52 por por 28 por ¿cuánto da 50? sí 10 ¿cómo hicieron eso? es el 35 35 punto 9 por 28 por ciento exactamente se da 10 ah ok 10 sí ah sí sí ya listo 0 55 no 10 0 52 10 0 0 0 0 10 1 0 52 dos decimales 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 exacto 10 0 0 0 perfecto más 10 0 0 5 más ¿cuánto? la fórmula que dice ¿más cuánto? más 10 VT más 10 más 10 ¿cuánto da? 363 0 80 no 20 20 20 0 5 20 como 52 20 52 plata plata dos decimales 20 5 20 0 5 eso eso es lo que da 20 52 perdón no has escuchado 20 0 0 5 eh mira ¿qué parte no entienden? dos decimales no tres dos decimales 20 20 20 20 5 20 dos decimales dos decimales dos decimales ¿sí? listo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 quiere decir que al señor le vamos a hacer una retención de 20 0 0 5 vt pero tengo que convertirlos a pesos entonces multiplique esos 20 0 0 5 por el valor del vt por 36 mil 308 cuánto nos da 727 mil 975 exacto ahí ya no metemos decimales eso al señor que se ganó nueve millones de pesos le van a hacer retención mensual de 727 mil 975 pesos mucho o poquito profe dígame yo me quedé me confundí aquí en la parte donde dice más 10 vt ¿cómo se aplica ahí entonces? o sea nos dio antes de eso nos dio un resultado de 10 05 ¿cierto? correcto y de ahí ¿cómo se puede aplicar? más 10 haga la operación más 10 le sumo los 10 sí está haciendo más ya no es que lo había entendido era que pues más 10 vt o sea que pues el valor del vt se multiplicaba lo he entendido mal no al final cuando termine de hacer la fórmula ya se convierte a pesos entonces te da 10,05 más 10 igual 20,05 vt ¿cierto? así vt sí entonces como ustedes ustedes tienen que mandarlo a pesos entre los 20,05 multiplico por el valor del vt 36,300 y nos da 729,975 pesos listo gracias mucho o poquito mensualmente mucho mucho bueno pues aquí donde yo a mi estudiante yo les voy a enseñar y gracias a Dios pues la vía está apretando y entre más aprete y más aprete pues va a ser muy difícil que la gente evada impuestos a ver ahí me encuentro voy a ponerle vamos a hacer este ejercicio Juan Pérez no se gana no quiere está en contra del paro está en contra de del estado para que lo roben y más con eso pues más más te ha dicho no quiero pagarle nada de impuesto al gobierno de acuerdo entonces le gusta que yo le voy a pagar 9 millones de pesos al señor y el señor me va a retener ¿cuánto? 7,27 mil obviamente una persona con 9 millones de pesos hace declaración de renta y esa y esa retención de que yo lo he hecho pues lo que le dé a pagar de impuesto se lo descuenta de los en el año esto los 7 por 12 serían como casi 8 millones que le he retenido en el año y se le va a pagar 7 millones le va a quedar a favor o se le va a pagar le va a pagar 10 millones pues le resto esos 8 y pico y paga el restante 1.300.000 que le falta bueno pero digamos que la persona dice no yo no quiero pagar en nada el estado porque acuérdense que de cierta forma de cierta forma la retención que me hagan a mí si la retención es un mecanismo pero es una plata que esos 700 y pico que le va a referir a este señor se va para bien yo lo consigno al mes siguiente en el formulario 350 que más adelante lo vamos a hacer se va para la bien o sea que esa plata esos 727 pesos 727.000 mensuales cada mes va a estar eso en la bien a favor mío yo como ser el asalariado a favor mío si yo no declaro y entonces hay gente que toda esa plata le queda a favor porque tiene unos eso es lo que vamos a ver más adelante tiene unos beneficios tiene dependientes paga intereses de vivienda etcétera etcétera entonces le va a quedar a favor pero entonces el ejercicio es el siguiente usted me dice la pregunta le parece muy caro que le retengan 700 y pico de mil de pesos mensuales que en el año harían 8 millones 735 una persona que gana 9 millones de pesos y la persona que dice yo no le quiero para que la roben allá mire esa corrupción que hay no no entonces yo le digo ah bueno bueno don Juan Pérez como usted no quiere que yo le retenga y yo lastimosamente con 9 millones me toca hacer esa retención pues don Juan usted lo va a pagar 3 millones y medio y no le hago retención y no le da nada al estado usted que escoge los 9 millones o los 3 y medio pregunta ¿qué escoge usted? los 9 obvio obvio ahí mismo Juan no 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 los 9 los 9 entonces ustedes futuros colegas cuando como la cultura de Colombia es la del no pago contador que ponga a pagar impuestos dicen los el el contribuyente dice que es malo y eso y eso ustedes son los llamados a cambiar esa ideología y que ustedes son los jóvenes en Estados Unidos la gente nace con el impuesto en Estados Unidos el 100% de las personas declaran escúcheme declaran no pagan pero declaran le dicen le dicen al estado mire yo me gano en el año tanto y tiene sus tarifas diferentes pues ay me va a pagar cero listo son declarantes en Colombia todos nosotros los que tenemos célula que somos personas naturales somos declarantes ah vamos a ver de esos declarantes cuáles son contribuyentes lo que pasa que en Colombia lo que pasa que en Colombia solamente declaran no llegan ni al 2% en Estados Unidos el 100% declara bueno no ser un contador en Estados Unidos porque hay que cobrarle a la persona para hacerle su declaración de renta acá en Colombia no llegan ni al 2% los que declaran que buscaba la reforma y no estoy defendiendo nada no estoy defendiendo a nadie que buscaba la reforma tributaria cuando quería bajar la base porque en estos momentos la base para declarar renta son 49 millones en el año eso más o menos da 49 millones en el año dividido entre 2 4 millones plata redondeo plata 4 millones 83 mil pesos las personas que ganan 4 millones hacia arriba empezaron a declarar a declarar pero créame que con un ingreso de 4 millones 83 mil pesos su declaración de renta era 0 0 ya de pronto con 5 millones su declaración de renta puede ser 20 mil o 30 mil pesos ahí ya se vuelve contribuyente declarantes todos en potencia contribuyente el que paga impuestos que le toca pagar bueno póngale cuidado que busca la reforma tributaria se necesita plata y esa reforma se tiene que hacer se necesita plata entonces bajan la base pero no quiere decir que porque bajo la base uy nos van a poner a pagar ah no al contador si y yo diría yo siendo honesto para hacer una declaración de renta de una persona natural asalariada sabiendo que llegara 2 millones y medio como le va a cobrar 500 mil por una declaración de renta yo me acomodo y como entran entran más universos yo puedo jugar una empresa completa y decirle le hago la declaración de renta a cada uno si aquí hay 20 trabajadores a 50 mil cada una porque les tocó declarar le paga el contador los 50 mil 0 pesos el impuesto y que pretendía el gobierno que por lo menos algunos pagaran de 20 a 30 mil pesos el año el año que usted multiplique 30 mil pesos entre 20 millones eso es mucha plata 30 mil pesos por 20 millones que declaren 600 mil millones de pesos ¿le sirven al Estado? claro que le sirven al Estado el Estado en su momento se está endeudando y esa reforma se tuvo que presentar para poder que el FMI diera crédito a Colombia Colombia tiene fama de buen pagador Colombia se endeuda pero no paga el capital paga intereses y el interés más bajo ahora con esta refugia esto que está pasando ahorita créame que el fondo monetero si es que le presta si es que le presta se lo va a prestar a un interés más alto porque hay más riesgo ¿por qué dice usted que el gota a gota le cobra a usted más del 10% porque le suelta a usted la plata sin perefiado ni nada como usted entiende pero el riesgo es mayor por eso los bancos los intereses son bajitos porque son más seguros entonces mire buscaba eso que cada uno uno como persona natural del universo pagará 30 mil pesos el año y uno cuando va a una discoteca uno paga 50 mil por una botella vamos a ver la vaca ¿ya cuánto nos toca? de a 30 de a 20 listo y si lo hacemos cada 8 días pues son 80 mil por en el mes se buscaba eso que mucha gente empezaron que sea a 30 mil pesitos bueno al contador ¿no? ahí todos los que nos íbamos a ganar éramos nosotros porque había más gente que tenía que buscar al contador porque esa ayuda de renta de la DIAM pues no creo que sea muy muy clara para una persona que nunca no sabe ni que es una declaración de renta entonces yo la invitación a esto muchachos ustedes que van a son el futuro empiecen a culturalizar la gente pague impuestos si usted paga impuestos es porque está ganando mi carro mi carro paga ¿sabes cuánto paga impuestos? inclusive mañana tengo que pagarlo 50 mil pesos el año mi carro modelo 85 totalmente depreciado no despreciado pero aún anda pero si yo tengo un carro de alta gama modelo 2020 es obvio que mi impuesto va a ser mayor entonces porque lo tengo muchas veces uno ganase un carro último modelo alta gama se gana un problema porque usted como no va a sostener entonces ustedes yo le pongo el ejemplo de Juan Pérez que los 9 millones de pesos no pero es que yo no le quiero pagar el impuesto a esos manes de la roja esa corrupción que hay papi te le pago 4 ahí se frena ah no 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 te denme los 9 que así me descuente 700 y pico pues que vamos a hacer pero me quedan 8 eso mismo esa es la figura que yo manejo cuando les doy tributaria o cuando les doy esta clase de materias tributarias donde yo les digo ustedes tienen que pensar en enseñar a la gente que pague impuestos hay que pagar impuestos así se la roben pues que vamos a hacer lo que se va a acabar con la corrupción y votar en blanco y dice el artículo 259 de la constitución política que si que si usted vota en la mitad más azul va en blanco esa parrilla todos esos esos candidatos los borran o sea se van hay que llamar a otros eso por ahí hay un señor que decía hay que poner el voto obligatorio porque si el voto obligatorio no vota una multa de 500 mil por qué sé yo pero si usted todo el mundo declara quién va a comprar votos nadie no hay plata pero como somos pocos los que votamos entonces llega el político de turno a ofrecerle el tamal o los 50 mil pesos porque es poquito ya sabe que con poquito gana pero usted imagina cuando todo el mundo vote aquí se arruina queda arruinado entonces son cositas que uno va ajustando y ustedes nosotros como contadores acuérdense que nosotros tenemos una fe pública nosotros nosotros tenemos una responsabilidad ante el estado y más cuando seamos revisores fiscales por allá usted va a ver una materia que se llama revisoría fiscal el marco legal uno y otro revisoría fiscal y se van a dar cuenta que el estado nos ha delegado a nosotros los contadores que le ayudemos a fiscalizar las empresas para que no exista la evasión y muy bacano ahorita que la viana aprieta y aprieta y aprieta y ya los empresarios se están dando cuenta de que va a ser muy difícil evadir anteriormente con el caso del IVA ante años atrás el cliente que yo asesoro de años atrás también hace más de 15 20 años me acuerdo que el IVA de él eran 10 mil pesos pagaba 10 mil por de IVA ¿por qué? porque él llegaba IVA y compraba facturas acuerda el descontable si yo compro facturas que van a parecer como si yo las hubiera comprado pero mentira las negociaba y bajaba obviamente el impuesto el IVA descontable pero ahora ¿quién va a vender una factura si se la van a grabar? y más con la factura electrónica eso ya va a ser imposible hacer eso y el señor era el vivo bobo porque el señor claro imagínate que pagaba 5 mil 10 mil pesos de IVA y cuando hacíamos la declaración de renta pues obviamente no tenía mucho margen de utilidad no le prestaban nadie era un problema para ir a conseguir un millón de pesos estando unos 15 o 16 años atrás cuando yo llegué a asesorar le dije venga allá usted quiere no se me da ni me presta plata usted tiene que empezar primero a tener una cultura de buen pago y segundo la radiografía de una persona de un comerciante que es la declaración de renta así como cuando usted en el cuerpo humano le toma una radiografía y se le den todos sus huesos pues la declaración de renta es la radiografía de su empresa de su negocio como está si usted no paga nadie le va a prestar es que quien quien le presta plata al que sabe que no tiene trabajo usted de pronto me presta plata a mí el profe debe ganar bien yo le preso profe pero si llega una persona que usted sabe que no trabaja y no hace nada usted lo va a prestar no le presta entonces le empecé a decir deje de comprar facturas el IVA no lo paga usted ¿cómo que no? mira que muchas veces llega la forma de pagar y no tengo la plata ah usted la gasta creo que lo que estoy hablando usted ya lo está entendiendo ¿cierto? cuando ya vimos el IVA la clase de IVA lo paga el consumidor usted vende usted factura el IVA la persona su cliente le está pagándose el IVA que usted coge y se la gaste ya no es problema de la DIAM es más la DIAM le da a usted lo presta por dos meses sin intereses si lo paga bimestral o por cuatro meses sin intereses si lo paga cuatrimestral pero cuando llega el día de pago y usted no tiene pues debe presentarlo para quitarse la sanción y ahí va a empezar a correr intereses demora y si no paga eso le da hasta para hacerle el negocio embargo y lo que sea cuando entendió ¿cómo así que el IVA no lo pago yo? no señor a ver y si yo le compro a usted esto con un millón y usted me cobra el IVA en ese entonces era como el 12% 120 mil un millón 120 yo le pago un millón 120 ¿quién le pagó el IVA? ah pues usted ah entonces entonces ya el señor empezó como a entender ¿no? ay como así entonces ¿qué hago? si quiere abra una cuenta de ahorros y esos 120 mil métalos a la cuenta de ahorros y ahí cuando llegue el día de pagar usted tiene la plata y guardada si no la necesita pues porque la necesita comprar mercancía era un empresa industrial pues la utiliza ay verdad hizo el ejercicio los IVA que él cobraba lo metió en la cuenta de ahorros cuando llegó el pago ahí estaba la plata y ajá y ve sí bueno se creyó esa y empezamos el señor de los 10 mil o 5 mil que pagaba pasó a 2 millones a 10 millones a 15 millones ahora paga 40 a 50 millones de IVA y la declaración de renta del señor ya paga impuestos más de ciento y pico millones de pesos y el banco gracias a eso cuando solicitó el primer préstamo ah usted gana muy bien señor pues le prestaron lo que necesitara construyó la fábrica con préstamo muy puntual pagaba o sea que calificando en las entidades de riesgo super bien triple A y ahora tiene mil millones de pesos que le dicen cuando los quiera coger y él me dice mira que si es verdad costo beneficio pagar impuestos costo beneficio entonces esa era la lucha de ustedes muchachos ustedes que tienen que ir para adelante enséñenle a la gente a que hay que pagar impuestos y el que paga impuestos es porque está ganando mire yo quiero pagar impuestos yo creo que este año me va a tocar que pagar impuestos porque el otro año ya recibimos otras platas como el regreso fiscal yo creo que me va a tocar que pagar impuestos yo creo o declarar por lo menos bueno yo no me cobro declarar por lo menos y ya pero si yo pago me toca pagar impuestos y es porque gané plata es porque gané mire usted a un estadounidense le pregunta y me pasó el caso de un señor cubano que llegó a Colombia con una mujer y me dijo voy a montar una sociedad con mi mujer una SAS y yo le dije venga y por qué no lo toma usted solo que al final usted es un marido y mujer la mitad es suyo y la mitad es suya y la mitad es de ella o sea eso es ya son marido y mujer esa es la respuesta que me dio el cubano porque a él le digo uno como persona natural si tengo un ingreso en el año de 30 millones una renta líquida una utilidad de 30 millones pago cero impuestos cero por 30 millones no voy a pagar ni un peso de impuestos de utilidad el impuesto de renta es la utilidad de ejercicio del año pero si esos 30 millones soy jurídica soy sociedad soy una SAS pago el 33% o sea los 30 millones siendo natural no pago un peso pero siendo sociedad pago el 33% pagaría 9 millones 900 entonces evites eso sea usted que al fin acaba usted el marido de ella y el día que usted muera pues la mitad del negocio es de ella sea la respuesta que me dio el cubano que se crió en Estados Unidos y esa respuesta apúntela por ahí para que usted la tenga como un epitafio por ahí si el negocio no da para pagar impuestos no sirve esa frase me quedó en la cabeza como así si mi hijo si este negocio no da para pagar los impuestos entonces no sirve entonces no lo abro lo cierro ah bueno mire la prioridad de la gente de Estados Unidos también hay corrupción de la edad de Estados Unidos es prioridad el impuesto el TAS hay que llamar el TAS no sé si usted alguno de ustedes habrá estado por ahí en Estados Unidos el TAS y paga impuestos en Colombia y eso vuelve en el año lo devuelven ¿no? por eso es que hay otro cuento allá que hay así es un ahorro básicamente el TAS es un ahorro el año lo devuelven si eso hay unas legislaciones de acuerdo le queda a favor y devuelve aquí hay un proyecto de ley que las personas naturales de los salarios más que todo que es lo que estamos viendo cuando le quede a favor la edad se lo va a consignar vamos a ver cuando se hace pero bueno esa es la idea esa es la idea el hecho es que ese señor me dejó callado y ustedes tienen que empezar a inculcar eso por cada peso que en Colombia una persona se gane 33 centavos son del Estado aprendas esa 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 ahora son 32 por cada peso señor que usted se gane estoy hablando de las personas jurídicas 32 centavos no son suyos no disponga de ellos son del Estado ¿cuánto le quedó? si me gano un peso y de resto 32 centavos me quedaron 68 centavos del peso me quedaron 68 centavos más o menos para que es que yo digo acaso los impuestos lo van a matar a uno si es que el impuesto no impuesto maluco en industria y comercio que le dice a usted me paga el 7 por mil o el 4 por mil o el 5 por mil o el que yo diga o el 10 por mil o el 12 por mil de los ingresos brutos ese me parece injusto aparentemente es barato pero es injusto ah que de un millón de pesos voy a pagar por 7 igual dividido entre mil voy a pagar 7 mil pesos aparentemente pero te está cogiendo el ingreso bruto no interesa si usted gano o perdió ese impuesto me parece no como no racional pero el impuesto de renta es lo que usted le queda a lo que usted se ganó mire de lo que usted le se ganó después de sus ingresos los gastos los costos lo que usted se ganó déjeme 32 pesos que le quedan a usted 68 por cada peso 68 y usted está ganando bueno ahí es un poquito le di un poquito de clase de de tributaria impuesto de renta pero amerita porque porque es que lo que estamos viendo ahorita se va a desembocar a la parte de los personas naturales asalariados que es donde dice bueno a los asalariados lo de la bajaron la va a hacer para eso para buscar 30 mil pesos por cada colombiano yo no creo que 30 mil pueden pobrezcan a alguien en el año 30 mil esa es la proyección que tenía 30 mil dividido entre 12 2 mil 500 mensuales y si eso lo he dividido entre 30 83 centavos ni que iba a llegar al peso le quería pedir el gobierno colabórenme con esta crisis que tenemos ahora yo no sé por economía cómo se va a endeudar más para poder la gratuidad las matrículas oficiales seguir con el PAE seguir con el con el ingreso solidario etcétera etcétera Colombia está endeudadísima endeudadísima bueno seguimos entonces vamos a mirar ya entendieron qué le está mostrando la qué le está mostrando en la imagen nada no no sí qué tengo ahí en la imagen ahí tengo algo la tabla la tabla la tabla la tabla bueno entonces pregunta sobre la tabla ¿está bien? ¿quedó claro? sí esta es una forma sencilla elemental paso de las vocales y después paso a la 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 después hacemos las las transacciones las las combinaciones entonces esto es la elemental lo que yo enseño en tercero en tercer semestre que le digo a muchachos o madre que era nómina listo el la la fuente de los salarios ahora sí debo compartir esto y metemos a las diapositivas que le iba a presentar tengo dos diapositivas vamos a mirar las que más nos convengan ¿te hay retención en la fuente? ¿ya están viendo la imagen? sí ahí se ve grande ¿no? sí dice salario constituye salario la remuneración fija u ordinaria y todo que recibe el trabajador en dinero o en especie directamente o a través de terceras personas y que impliquen redistribución redistribución perdón redistribución por sus servicios personales o escuche personales sea cualquiera la forma o denominación que se adopte siempre que se derive de una relación laboral o legal y reglamentaria les digo ¿ustedes ya han visto laboral? ¿de derecho laboral? no no señor bueno por ahí lo van a ver más adelante ¿qué pasa? para que se llegue a salario y vamos a diferenciar muy bien el sueldo del salario sueldo no es igual a salario sueldo es por lo que yo firmo mi contrato señor Juan Martín le vamos a pagar un millón de pesos y yo firmo mi contrato laboral llámese a término indefinido llámese a menos de un año o a un año o a tres años dicen que los dicen que los bueno no dice no la norma dice que los contratos menores a un año solamente se pueden renovar hasta tres veces ahí por tres meses por cuatro meses por seis pero no se dice que hasta tres si ya después de tres de tres contratos inferiores a un año pues ya se supone que es bueno ¿no? entonces ¿por qué no lo has instalado un contrato mínimo un año o indefinido? es más le voy a dar antes de que me olvide y si de pronto nos encontramos y me toca mirar el laboral pues entonces ya les dije ustedes van a acordar yo les recomiendo a ustedes como futuros asesores que cuando van a asesorar una empresa recomiéndele a su patrón que le haga a los trabajadores contratos a término indefinido pero venga es que la indemnización de un indefinido al 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 final de los tiempos puede ser onerosa o cara sí puede ser pero como el problema lo tenemos en el primer año porque en el primer año ustedes saben que los trabajadores entran a un periodo de prueba que no puede ser del veinticinco por ciento y por lo general son dos meses ¿cierto? entonces en los dos meses el señor escoba nueva va re bien y cuando ya se pasó los dos meses ya pasó la prueba y no le dijeron nada que empiezan de pronto a mostrar el cobre y ustedes hacen un contrato de un año y a los tres cuatro meses el señor empezó a mostrar lo que es verdad si era el colaborador empezó a mostrar falta de responsabilidad y borracho etcétera si usted lo echa la indemnización es lo que le falte para cumplir el contrato si lo hizo un año y al cuarto mes usted lo quiere echar pues le debe pagar ocho meses de ocho meses de indemnización la empresa acuerde que el código sustantivo del trabajo respalda más al empleado al empleado que a la empresa porque el trabajo se puede cuando quiera anteriormente el trabajador tenía que pagar un preaviso ya no en cambio si usted le hace a término indefinido pasa el periodo de prueba y a los tres cuatro meses el hombre le mostró el cobre usted lo saca y la indemnización es un mes de salario pero eso aguanta una persona ocho meses sabiendo que no es un buen trabajador que usted la embarró allí no hubo una buena selección de personal entonces lo echa sin justa causa le importa le pago un mes de salario si ve la diferencia y ya pues ya la indemnización por mal echado ya por cada año es un mes y después de 45 días así va subiendo un poquito pero no es mucho a un contrato de ocho seis meses ocho seis meses que falten ¿de acuerdo? es un poquito de laboral bueno entonces el sueldo es por lo que yo firmo mi contrato y inclusive esa va a ser la base para liquidar la obra es la obra ordinaria para liquidar horas extras y va a ser la base para liquidar los días trabajados mi sueldo el salario si entra todo entra mi sueldo más el auxilio transporte si tengo derecho a él más horas extras más recargos nocturnos más bonificaciones permanentes o comisiones permanentes todo eso hace parte del salario demás pagos laborales pues constituyen pagos laborales además de la remuneración fija u ordinaria todo lo que recibe el trabajador en dinero de una especie y que implique retribución de sus servicios sea cualquiera la forma o denominación que se adopte efectuado directamente al trabajador o a través de terceros de terceras personas cuando representan ingresos grabados para el trabajador que sean remuneración ordinaria o extraordinaria etcétera siempre y cuando se deriven de una relación laboral o legal y reglamentaria susceptible de incrementar su patrimonio escúcheme cuando se tipifica un contrato laboral hay tres elementos porque también hay contratos verbales si usted no hace un contrato no se lo hacen automáticamente se convierte en verbal y un contrato verbal se cataloga como indefinido y como se tipifica si usted si usted presta el servicio personalmente hay una subordinación cumple horario y hay una remuneración esos tres elementos le dicen a usted es un contrato laboral tenga en cuenta que las compensaciones recibidas por el trabajador asociado asociado cooperativo están grabadas con el impuesto sobre la renta y complementarlos en los mismos términos pago indirectos constituye pago indirectos hechos al trabajador los que efectúa el patrono a terceras personas por la prestación de servicios o adquisición de bienes destinados al trabajador o a su cónyuge o a las personas vinculadas con él por un parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad segundo de afinidad o único civil siempre y cuando no constituya ingreso propio de cabeza de las personas vinculadas al trabajador bueno por acá yo tengo otra diapositiva que me habla cuáles son los grados de consanguinidad espera un momentico les muestro la otra aquí está de aquí grados de consanguinidad primer grado consanguinidad o sea que tenemos la misma sangre padres e hijos mi papá y mis hijos estoy en el primer grado de consanguinidad importante que tenga ese cuadrito cópielo porque por allá en revisoridad fiscal también se dan estos grados segundo grado los hermanos nietos o abuelos o sea que mi hermano estamos en un segundo grado de consanguinidad mi nieta segundo grado y mi abuelo segundo grado tercer grado sobrinos tíos bisnietos bisabuelos cuarto grado primos y tíos abuelos ahí está hasta el cuarto grado de consanguinidad de afinidad del trabajador pues está el primer grado los suegros y el segundo grado los cuñados pues ellos pasan a ser familia de uno pero no tienen la misma consanguinidad sino una afinidad y el único civil pues cuando yo tengo hijos adoptados ahí están los grados pues de tomen el pantallazo y ténganlo muy en cuenta que es un grado de consanguinidad y que es un grado de afinidad y que es el único civil ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? bueno eh bueno yo creo que ¿qué nos queda pendiente aquí? la renta de centras vamos a avanzar un poquitico más y llegamos pendiente para el otro este es aquí donde empieza uno a escrudinear el estatuto tributario muchachos por eso es importante que usted como contador ya deba bueno futuro contador ya deba tener ese estatuto ¿qué son renta de centras? se consideran renta de centras los siguientes pagos las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades únicamente en los valores que correspondan al mínimo legal de que tratan las normas laborales artículo 206 numeral 1 del estatuto tributario si usted ha sido juicioso como Carlos Vélez que tiene su estatuto tributario va y lo busca y lee las indemnizaciones que apliquen protección de maternidad en los valores que correspondan al mínimo legal según las normas laborales artículo 206 numeral 2 lo recibido por pagos de entierro del trabajador en los valores que correspondan al mínimo legal de conformidad con las normas laborales el mismo artículo 206 numeral 3 los auxilios de desantías y los intereses de desantía siempre y cuando se reciban por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los últimos seis meses de vinculación con la empresa no desean de 350 VT cuando el salario mensual promedio a que se refiere a este numeral desea de 350 VT la parte no grabada se determina así hay que buscarlo en el artículo 206 del numeral ¿qué tenemos que debemos tener en cuenta a la hora de calcular la retención en la fuente sobre salarios pues sumar la totalidad de todos los salarios del mes en dinero o en especie puede ser salariales o no salariales como vacaciones viáticos permanentes todo el total de vengado y aquí ya viene procedimiento uno y procedimiento dos que eso ya lo veríamos para dentro de ocho días porque el cuadrito que me mandó ¿quién me lo mandó? ¿quién me mandó el cuadrito? ahí inclusive ya está allí ese Excel lo mandó sí entonces para que lo tengan abajo lo tengan también lo bajen muchachos entonces lo vamos a trabajar dentro de ocho días como ya 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 no es la forma tan sencilla como aprendimos a hacerlo ahorita pero sí tenemos que manejar esa tabla la diferencia es que hay que meterle otras cosas de centra que estamos viendo ahorita que ya depura más la base para llegar a la tabla ¿de acuerdo? bueno jóvenes bueno ya nueve de la mañana nueve de la noche entonces debemos para la prima clase me acuerda Carlos Vélez Carlos Diego usted nunca falta vamos a ver los métodos o el procedimiento uno y procedimiento dos para hacer la retención a fuente ¿listo? bueno 15 máximo hoy arrancamos a las 7 y media y tiene razón Luz Marina hoy arrancamos a las 7 y media entonces vamos a tratar de entrar a las 7 hoy yo me demoré un poquitico pero si voy a arrancar a las 7 y 15 Dios quiere profe dígame ¿será que usted puede hacer el favor de suministrar por el grupo esas diapositivas o todavía no las puede suministrar lo que estaba leyendo hoy de lo del si yo déjeme las acorde a organizar las actualizo y se las subo claro y va a quedar en el recurso claro que sí listo y la de CEL también si es tan amable por favor todo el material que yo le he colocado se lo va a subir bueno señor gracias hasta mañana profe gracias hasta luego que estén bien cuídense gracias profe hasta mañana gracias profe gracias profe gracias profe feliz noche profe gracias